El desempeño y los escándalos en los que se han visto involucrados algunos diputados les ha generado un gran número de críticas relacionadas a que su actuar no corresponde con el salario que perciben y con los lujos que se dan, sin embargo, ninguna como la siguiente. El video, que fue publicado en la página de Facebook Toluca Edo de Mex, se ha viralizado en los recientes días, superando los 2 millones de reproducciones y compartiéndose en más de 100 mil ocasiones. ¡Ven rentar unas chicas para bailar! ¡Cielos! ¡Llegar, dormir y mil bonos recibir! ¡No hay cosa mejor que ser un diputado! Viajes, hoteles y aviones pagados, coches de lujo, impuestos no pago Ser diputado es un gran consejo, sentarte en la silla y hacerte... ¡Un bono de un millón de pesos! ¡Nadie te cuestiona por qué fuerotras cualquier diputado no hay que estudiar y tener sangre azul. La charola es un plus. No hay cosa mejor que ser un diputado. Suena atractivo. ¡Ni lo pienses!